Música Buenas noches, que tal sindicatos y trabajadores calientan ya motores de cara a la movilización del domingo convocada en nuestra ciudad y también el resto de España. Aquí en Ferrol será a partir de las 12 del mediodía y partirá del inferniño. Una movilización contra la reforma laboral que ha entrado en vigor esta misma semana. Ayer en debate en televisión de Ferrol tuvimos tres posturas diferentes. Desde la Junta de Galicia aprueban esta reforma uno de los empresarios afectados que representa INE, la iniciativa empresarial del noroeste. Manuel Pérez afirma estar expectante para ver qué resultados podrá dar la aplicación de esta reforma laboral y desde UGT han rechazado por completo esta reforma afirmando que no va a generar más empleo, sino todo lo contrario, abaratar el despido. Buenas noches, hoy es viernes ya, 17 de febrero. Iniciamos en Televisión de Ferrol repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que hay otras noticias protagonistas del día. Priviles presenta un concurso de acreedores voluntario. La plantilla será sometida de nuevo a un expediente de regulación de empleo, el tercero que sufren los trabajadores. Dignidad deja el servicio de comedor social y sobre ruedas debido a la crisis. La Concejalía de Bienestar de Ferrol busca ya alternativas para que el servicio no cese. La tradicional fiesta de las Pepitas se celebrará este año el sábado 17 de marzo. Como novedad habrá un mercado de las Pepas que se ubicará entre Ferrol Bello y la Plaza del Carbón. Ayer en debate en Televisión de Ferrol conocimos tres posturas diferentes sobre la reforma laboral que ha entrado en vigor. Desde la Junta de Galicia, la directora serial de Formación y Empleo, Ana Díaz, apuesta por esta reforma laboral. Desde el sector de los empresarios, Manuel Pérez, a través de la entidad INE, asegura estar expectante. Dice que los empresarios tendrán que valorar esta nueva normativa según se vaya aplicando. Los que lo tienen más que claro son los sindicatos. UGT afirma tajantemente que no está de acuerdo con esta reforma, que no frenará la sangría del desempleo y que solamente va a permitir abaratar el despido. La reforma laboral que el Gobierno central acaba de aprobar fue ayer debatida por la directora general de Formación y Colocación de la Junta de Galicia, Ana Díaz, el presidente de Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa, Manuel Pérez, y el secretario general de UGT en la comarca de Ferrol, Cesario Fraga. Desde el Gobierno autonómico se considera necesaria esta reforma. Era necesario acometer casi una profunda convulsión de nuestra legislación laboral porque evidentemente estamos en un país que es España, que sobrepasa los 5 millones de parados, que en los últimos cuatro años ha destruido casi 3 millones de empleos y por lo tanto de alguna manera teníamos que establecer y teníamos que acometer esta reforma. Por su parte, el empresario Manuel Pérez se refirió a esta nueva ley como la base de la recuperación económica de España, aunque reconoce que la creación de puestos de trabajo y la consiguiente reducción del paro no se producirá de forma inmediata, por lo que habrá que tener paciencia. El presidente Rajoy dijo que esto sería largo y que sería este año por lo menos que no íbamos a crear empleo. Yo, a lo mejor lo dijo porque yo creo que tiene miedo a que, como las cosas están tan mal y estas agencias calificadoras están todas, pues a lo mejor va a decir no voy a mentir. Finalmente, el secretario general de UGT en Ferrol, Cesario Fraga, mostró su preocupación por la entrada en vigor de la reforma y considera que el Gobierno central se ha equivocado en el diagnóstico acerca de la situación general del país. ¿Qué pasa cuando en una relación, como son las relaciones laborales, que es una relación que ya de por sí es desigual? Es desigual porque en la relación laboral conviven los empresarios y los trabajadores y hay una parte que es un poco más poderosa que la otra. Esta reforma viene a dar más poder a la parte que ya tiene más poder. Bueno, pues quien tiene en claro ya que esta reforma es negativa para los trabajadores son los sindicatos. Comisiones UGT y UCT Gada van a ir a una rueda de prensa llamando a la movilización para que los trabajadores secunden este domingo. La movilización prevista en Ferrol partirá alrededor de las 12 del mediodía del Inferniño para finalizar, como siempre, con una lectura de un comunicado en la Plaza de Armas. A esta movilización convocada por los sindicatos seguirá otra el jueves por la tarde convocada por los funcionarios públicos que no están de acuerdo con los recortes del Gobierno de Feijo. Esta es la primera de las acciones previstas por los sindicatos contra la reforma laboral que se llevará a cabo en toda España. Con esta manifestación, que en Ferrol partirá las 12 del mediodía del Inferniño, los sindicatos, comisiones UGT y UCT Gada quieren mostrar su disconformidad con la aplicación de esta reforma que entró en vigor el lunes y que consideran que facilita el despido y no frenará la sangría del desempleo. Que estas medidas que está a aplicar, que dice, que trata de justificar, que trata de argumentar, que son mentiras, que son mentiras, este é o grave, de tratar de opinión pública de que con esta reforma vai a frenar a perda de emprego e se vai a crear emprego. Eso é increíble que se conten estas mentiras, cuas experiencias que temos en outras reformas. A esta movilización se sumará otra. El jueves se enferró la de los funcionarios públicos en contra de los recortes que el Gobierno autonómico quiere aplicar a este colectivo de trabajadores. Esta semana se han repetido también las concentraciones delante del edificio de la Junta, en el Juzgado y en el Marcide. Dicen que los recortes sólo servirán para mermar la calidad del servicio que se presta al usuario. La empresa Priviles ha presentado un concurso de acreedores voluntarios. La plantilla afirma que es una estrategia más del grupo Cuarela, al que pertenece Priviles, para cerrar esta fábrica, a pesar de que es productiva, recordando que recientemente han tenido pedidos para Australia. La plantilla además será sometida a un nuevo aire, el tercero, que tendrán que sufrir los 73 trabajadores de esta empresa. Jornada reivindicativa de los trabajadores de Priviles. La plantilla de la fábrica, ubicada en el polígono de Aslagoas, en Arón, se concentró esta mañana delante de estas instalaciones para revelar que el miércoles recibieron de la administración de la empresa una notificación para informarles de que entra en concurso de acreedores voluntarios de continuidad. El Comité de Empresa afirma que esta es una estrategia más para desmantelar la fábrica, que es productiva, y llevarla para Italia, donde Cuarela tiene otra línea de producción. Esta es una empresa viable con carga de trabajo, a la cual no queremos que se cerre así por así. Bueno, luego, el Comité de Empresa va a pedir una reunión con el administrador para explicar la situación real de la empresa, que nos consta que no será la misma que a reflexan o que pronuncian el propio concurso. Ver qué plan de viabilidad, después seguir unas pautas que marcaremos. La empresa aplicará un nuevo ERE, será el tercero, y afectará a los 73 trabajadores con los que cuenta la fábrica, que ya han estado nueve meses regulados. Tanto Xes Galicia como el Comité de Empresa y los sindicatos afirman que la planta de producción es viable, de hecho han tenido pedidos para Australia, por eso intentan negociar con Cuarela su mantenimiento, ya que el grupo italiano recibió ayudas estatales y autonómicas para la puesta en marcha de esta empresa. Lo que se trata es de hablar con el administrador concursal y decirle a nuestra versión, que pensamos que es la versión muy más real, que por parte del grupo Cuarela, la intención es de liquidar la empresa y marchar con esta línea, llevar las líneas para Italia. Lo que pretenden es fabricar en Italia y pechar esta fábrica, esta fábrica que tuvo muchas ayudas estatales y autonómicas. Gracias.